Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina pura Paloy en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos en vivo, señores, para llevarles las informaciones tanto del arte como del espectáculo. Hay muchas noticias, señores, miren, tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Tenemos que hablar de Samuel Mata, señores. ¡Ay! ¡Ay, sabroso! Tenemos que hablar también de lo que está pasando en la avenida Venezuela con este asunto de las discotecas, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, les cuento lo que está pasando. Hay hasta velones prendidos por ahí con este asunto, ¿verdad?, de las discotecas. Y el horario, recuerden, que fue establecido en esta, al principio de la semana pasada, ese horario de las bebidas alcohólicas prohibidas, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero bueno, aquí estamos. ¡Ay! También tenemos que hablar de las amenazas que está recibiendo parte del elenco del programa Capicúa Radio Show. ¡Ay, ay, 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 ay! Pedro Palermo y compañía, señores, se están recibiendo muchas amenazas. Allá está Querellas puestas ya, ¿eh? Miren, vamos a arrancar de inmediato, ¿no?, con lo de Samuel Mata. Miren, Samuel Mata está a punto, ¿no?, si ya a esta fecha no lo ha hecho, de firmar un contrato con la plataforma de Adonis TV Show. Esa fue la información que me pasó mi hermano Samuel Mata. Me dijo, Duany, todavía no me tire para adelante porque todavía estamos en negociaciones. Y, pero bueno, esto es contenido y lamentablemente, ¿verdad? No hay información que a mí no me pase en que yo no la tire para adelante. Pero, lo cierto es que si Samuel entra a la plataforma de Adonis TV Show, una de las condiciones, me dijo él que va a poner, es que tanto Chanel como Mamola lo dejen trabajar. Incluso creo que no va a estar, creo que no va a estar con Chanel. Dijo que Chanel no puede hacer contenido con Chanel. Y, bueno, yo digo mi opinión. Esto es un negocio, mi hermano Samuel. Y sea con Chanel o no, ¿verdad?, usted tiene que tratar de hacer el contenido. Pero, bueno, al fin y al cabo, recuerden que esto es un negocio, ¿verdad?, y esas serían sus condiciones. Ahora bien, ustedes saben que Samuel protesta mucho en el programa Capicúa Radio Show cuando lo interrumpen, tanto Julio Clemente, como Pedro, como Philip, como Catherine, él se molesta. La pregunta mía es, ¿Samuel Mata aceptará la interrupción, sea de Mamola, sea de Chanel, sea de quien sea? Porque se una. Recuerden que Samuel es medio cacarrabia, no le gusta mucho, ¿verdad?, que lo interrumpa cuando él está haciendo un comentario. Y ojalá que la plataforma, ¿verdad?, no se concentre nada más en discutir y pelear. Fíjense que ya Mamola no está haciendo contenido como antes en la plataforma de él, en la de Cogiendo Pique. Yo decía, ¿verdad?, que esos recursos a Mamola se le iban a terminar. Y miren por dónde va el asunto. Porque si usted no se faja a buscar noticias, si usted no se faja a buscar contenido, independientemente de la jocosidad y la chelcha que usted le ponga, ¿verdad?, al contenido, pero la gente, aparte de verlo a usted haciendo su show barato, a la gente también le interesa qué usted opina de lo que está pasando en el ambiente farandulero. Vamos a estar claros. Y eso es lo menos, eso es lo menos que hace Mamola, profundizar e indagar y llevar informaciones. Pero suerte para Samuel. Ojalá, de verdad, que Samuel cuaje. Es un dinerito que le va a caer bien. Me dio que solamente están trancados por esas dos cosas, que no va a ser contenido con Chanel, y a ver qué sueldo le están ofreciendo. Ojo, con esto Samuel no se va de Capicúa, ¿eh? Samuel, de todas maneras, va a seguir, va a seguir en Capicúa Radio Show. ¡Ay, mamacita! Seguimos con más informaciones. Recuerden que hay más noticias que las vamos a detallar en el en vivo de hoy a las 7 de la noche. Estaremos en vivo como todos los días. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo en vivo todos los días. Y ahí vamos a estar, ¿verdad?, para todos ustedes llevándole contenido de calidad como siempre. Miren, hay un video por ahí, pensé que lo hubiese codificado para ponerlo, donde en la Venezuela están prendiendo velones. Están prendiendo velones. Me dicen que dentro de La Santa, la discoteca La Santa, estaban prendiendo velones. Y muchas discotecas en la Venezuela. Lo cierto es que el presidente tiene que apurar el paso con este asunto de la prohibición de las bebidas alcohólicas porque se le puede complicar. Es un público bien amplio, es un público bien grande para usted echárselo en contra. Ahí vi que estaban diciendo, ¿verdad?, algunos administradores de La Santa, diciendo que nos vemos, nos vemos en dos años. O sea, eso es queriéndole decir, nos vemos cuando lleguen las elecciones. Ojalá, ¿verdad?, y se le busque una salida salomónica a todo esto porque en realidad hay muchos padres de familia que están siendo afectados. También dije en el en vivo de ayer que no es posible que las discotecas las estén cerrando, ¿verdad?, las estén cerrando a las 11 de la noche. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar este asunto, ¿verdad? Pero hay que buscarle la vuelta, de verdad. Dice el jefe de la policía, Ychú Vásquez, que ha bajado, que ha bajado la delincuencia. Y yo no creo que, ¿verdad?, en tres o cuatro días ya estén dando esas cifras, estén dando esos datos de que la delincuencia ha bajado. Pero bueno, en las redes seguimos viendo muchísimos videos, ¿verdad?, con esto de los atracos y el cambio no es que se ha notado mucho en caso de que sea verdad que haya bajado la delincuencia. Pero bueno, la verdad que el gobierno no la está teniendo buena, ¿eh? Tiene que tener, ojo, no la está teniendo buena el gobierno de Luis Abinader. Hay otra información que tengo, señores. Como dije, Pedro Palermo, de Capicúa Radio Show, está recibiendo, ¿verdad?, amenazas. Todo esto a raíz, recuerden, de la entrevista, ¿no?, que le hizo al señor Mantequilla. Entonces, esto ha traído que muchos seguidores se molesten hasta tal punto de que le están haciendo amenazas. Y qué pena, de verdad. Yo creo que hay que bajarle un poco. Yo entiendo, ¿verdad?, que la entrevista fue un poco a favor de Mantequilla. Pero bueno, ellos simple y llanamente estaban acudiendo a un llamado del entrevistado. Yo creo que con esto estamos exagerando, con esto de querer amenazar, ¿verdad?, a un comunicador por el solo hecho de haber hecho una entrevista que prácticamente la gente dice que fue que ellos en la entrevista se fueron a favor de Mantequilla, pero que él lo pidió. Y yo no creo que en el aire que en verdad ellos quieran, como les digo, desautorizar la petición del entrevistado, pero estoy consciente que no me vayan a entrar a mí y vayan a decir que estoy apoyando Mantequilla. No, 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 no. Para nada. Estoy diciendo que es cierto, se le fue la mano a los muchachos, pero hay que bajarle en cuanto a esto, ¿verdad?, de la violencia. Vamos, vamos, está claro. Esto es entretenimiento, señores. Esto es contenido, de verdad que sí. Nada, recuerden hasta aquí, ¿verdad?, lo que es el show de Duany. Recuerden que vamos a estar en Vibola, vamos a estar en vivo a las 7, un poquito más adelante. Simplemente quise hacer este contenido porque hay muchas informaciones y no quería para nada que se perdiera alguna información y por eso estamos dándole aquí este caramelito alante. Recuerden, hoy en vivo a las 7, estamos con ustedes a través del chat, a través de la llamada para que ustedes nos den sus opiniones de estos y otros temas que vamos a tratar. Tenemos que hablar de lo que está pasando con Iván Ruiz en el Canal 4, tenemos que hablar también, ¿verdad?, de otros temas, del musicólogo que dice que Honguito debe durar de 4 a 5 años preso. El primo de Honguito habló, aparte de la la exnovia también lo tiró el primo para adelante y yo creo que eso fue la tapa del pomo para que Honguito ya sea inmediatamente detenido. Todo esto lo vamos a analizar, lo vamos a ampliar en el show de Duany en vivo. Recuerden, hoy a las 7 de la noche. Dios le bendiga a todos, bye bye, a Bull sabroso. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina pura Paloy en Santo Domingo o esté aquí mismo en República Dominicana. Duany, ¿qué es lo que está pasando? Muchachos, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas. Pero, Manolay, tú no tienes carro. Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday en Gomas Álvarez. Black Friday Gracias por ver el video.